8 y 7 7 minutos de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, lunes 23 de junio, día del idioma español. Muy buenos días Patricia, muy buenos días Ricardo. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Patricia, Raúl, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a conversar en primer término con la doctora Eda Rivas, canciller de la República, hay varios temas. El primero muy satisfactorio, sin duda, es decir, la UNESCO ha reconocido al camino Inca, el Capacnón como patrimonio mundial. Esta es una reunión que se ha producido en Doha, donde se han efectivamente reconocido también otras importantes contribuciones culturales, dentro de ellas la Mezquita de Córdoba, que es donde estaban los restos de Garcilaso de la Vega, justamente. Muy bien, doctora y canciller, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, buenos días Ricardo, buenos días Patricia, muchas gracias. Bueno, hemos logrado esto, porque en realidad es algo que se perseguía desde hace varios años, ¿verdad? Es algo que se perseguía desde hace más de 10 años y es un gran logro, no solamente para el Perú, sino para los otros países con los cuales se presentó este tema. Seis en total, y eso también se destacaba, que era la primera vez que no uno ni dos, sino seis países proponían la declaración de un sitio como patrimonio cultural a la UNESCO, ¿no? Sí, pero justamente por eso, la gran importancia, no solamente el tema del camino en sí mismo, sino que este camino representa en realidad una forma de integración, y eso es lo que es importante también de valorar. A través del camino Inca, que ahora comprende estos seis países que son Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia, lo que se buscaba a través de este camino era la integración vial y la interconexión económica del Tahuantinsuyo. Y eso es también lo que ha valorado la UNESCO para declarar a este Kapaq Ñan como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y esa es la importancia que yo quiero resaltar. ¿Cómo ya cinco o seis siglos atrás había esta noción de integración y esta noción de que estas zonas, lo que eran aquellas zonas y ahora son países, tenían que estar integradas para salir adelante en el desarrollo de aquel entonces el Tahuantinsuyo? Entonces, este es un sistema vial sumamente complejo con una serie de caminos secundarios y todo lo demás que lo que hacía permitía que, digamos, las economías de aquel entonces pudieran progresar. Y esa es la parte que, aparte del tema cultural, a mí me interesa resaltar. Es un patrimonio, digamos, unitario, un patrimonio continental en ese sentido. Claro que sí. Bueno, en otro aspecto hay varios temas, Canciller, y los vamos a ir tratando con una relativa rapidez porque cada uno de ellos, claro, supone un largo camino que recorrer también. Ah, sin duda. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha tenido esta reunión con muchas expectativas. En general, los comentarios en los últimos tiempos, tanto internos como de observadores internacionales, es que aquí se está fraguando una alianza que tiene, en primer término, esta característica de no entrar en diferenciaciones ideológicas ni políticas, sino fundamentalmente en una integración económica. Y se ha avanzado en muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido, en su concepto, los logros más significativos en la cita, en la novena cumbre que tuvo lugar en Ciudad de México? Bueno, yo le agradezco la pregunta, don Raúl, porque justamente a mí me interesaba ligar el tema del Kapaq Ñan con el tema de la Alianza. Seis siglos después estamos también en esa vía de integración entre los países. Mire, los grandes logros de la Alianza es que, como usted sabe, entre estos cuatro países somos la séptima economía global y representamos el 38% del PBI, que es cosa que no es de desdeñar. Tenemos logros concretos en materia de lo que es libertad de circulación de personas. Uno de los temas muy interesantes que se ha acordado en esta última reunión es permitir que jóvenes entre las edades exactas, no las recuerdo, creo que es entre 17 y 20 y algo años, puedan circular libremente durante un año en nuestros países. Y no solamente ya es con este visado de corta duración en que uno puede entrar de turismo, sino puedan estudiar y al mismo tiempo puedan trabajar. ¿Qué busca esto? Justamente la integración. Busca que chicos de cada uno de estos cuatro países, sobre todo aquellos chicos de escasos recursos que no tienen otra oportunidad muy fácil, puedan visitar cada uno de nuestros países sin necesidad de ninguna visa previa, ya sea para trabajo, para estudio, hasta por un año. Esto, digamos, como avance de lo que había antes. Usted sabe que nosotros ya entre los cuatro países no necesitamos de visado para entrar. Como turista. ¿Y qué tan cerca estamos de eso? Además del reconocimiento de derechos laborales, jubilación, el tema de los estudios y el trabajo. Bueno, en el tema de los estudios también se ha avanzado enormemente. Hemos, entre los cuatro países, llegado ya a casi más de 400 becas de estudio para que los estudiantes de un lado y otro puedan, sobre todo estudiantes universitarios. Se trata acá de estudiantes universitarios puedan ir a universidades de los países que escojan. Acá tenemos, estudiando en algunas universidades nuestras, chicos de Colombia, sobre todo de Colombia y México y estudiantes nuestros están también en estos otros países. El otro tema, digamos, eso es en cuanto a circulación de personas. Sí, claro. Aquí lo importante sería centrarnos en la parte económica, ¿no es cierto? Allí hay varias tentaciones. Una primera de que tenemos varios observadores y que varios países ya quisieran incorporarse. Hay quienes, en cambio, sostienen que vamos piano a piano, que en realidad todavía hay mucho que afirmar entre los cuatro componentes y luego, progresivamente, ir incorporando algunos otros. Porque, claro, el riesgo que podríamos tener lo hemos vivido en situaciones anteriores. Es decir, a una multiplicidad de países, con multiplicidad de políticas y tendencias, generalmente terminamos solamente en saludos e ideologías, ¿no? Sin poder concretar aspectos concretos. Aquí, en realidad, por ejemplo, nacería ya prontamente el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura de la Alianza del Pacífico. Es una cosa concreta e importante, ¿no es cierto? Luego tenemos estos trabajos conjuntos en algunos países y en algunos organismos de las cuatro representaciones diplomáticas, ¿no es cierto? Ah, claro. Mire, este es un mecanismo muy pragmático, en realidad. Y, digamos, hay el grueso que hemos venido trabajando y que se ha venido trabajando desde mucho tiempo atrás, que es el acuerdo comercial, llamémosle así, esa parte comercial, que ha tenido la importancia de acordar casi la desgrabación del 92% de los productos y hay un 8% que son productos sensibles para algunos países que tienen un plazo determinado. Pero eso ya se acordó. Está siendo perfeccionado en los congresos en algunos países. Nosotros ya lo pasamos. Colombia necesita hacerlo. Pero el tema, como usted bien lo dice, va mucho más allá. Por ejemplo, el tema de integrar las bolsas de valores de los cuatro países. Que yo operaba para los tres, ¿no? El Mila. El Mila está operando para los tres, pero México ya tomó la decisión de incorporarse. Lo que pasa es que en todos nuestros países tenemos también nuestros trámites legales y administrativos que cumplir. Y no llegó, digamos, a tiempo para esta reunión a incorporarse. Sin embargo, hay el compromiso de hacerlo. Usted se imagina la potencia que van a tener esas cuatro bolsas de valores en conjunto. Es muy grande. Yo lo que quiero resaltar es lo que usted ha dicho, don Raúl. Este es un mecanismo abierto. Es un mecanismo que en realidad lo que busca es incorporar a aquellos estados que tengan esta misma visión de apertura, de libertad de comercio en el cual estamos nosotros imbuidos. Porque esa es la base también de la Alianza del Pacífico. Pero es cierto, lo que acordamos los cancilleres, por un lado, y luego los presidentes, es consolidar lo que se tiene. Hemos tomado un montón de decisiones, se han tomado desde el 2011 muchas decisiones, y ahora lo que queda es comenzar a ejecutar. Comenzar a ejecutar para no perdernos, como usted bien dice, en este marasmo de acuerdos que puede llevar a muchísimas buenas intenciones y que se queden buenas intenciones. Y siendo un mecanismo muy pragmático, lo que busca es consolidar cada una de estas decisiones. Es más fácil avanzar a veces en algunos temas que en otros. Hemos avanzado mucho en lo que es movilidad. Hemos avanzado mucho en lo que usted bien ha dicho, que es tenemos oficinas conjuntas. Es decir, más que oficinas conjuntas, compartimos locales en aquellos lugares en los cuales los países no están. Por ejemplo, en Vietnam o en Ghana, o estamos compartiendo oficinas comerciales en aquellos lugares donde uno de los países los tiene y el otro no. O incluso estamos llevando a acuerdos en lo que se refiere a temas consulares. Si uno tiene un consular, comenzar a trabajar en conjunto, aprender a trabajar en conjunto es lo importante y eso es lo que se está haciendo. Ahora, como le digo, se tomó la decisión de consolidar y una vez que se consolide poder avanzar hacia nuevos mandatos. Porque si no, nos llenamos de mandatos y al final se hace muy difícil cumplirse. No volvemos a declarativos solamente. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Ok, gracias. En verdad, esta reunión en México también ha sido significativa. Pati, ¿tú querías intervenir? Sí, quería saber cómo va el tema de la implementación de todo el tema de la AIA, la delimitación marítima. Entendemos que Chile está pidiendo algunas precisiones. ¿Es en la Alianza del Pacífico de alguna forma se toca el tema o por ser un tema bilateral queda totalmente al margen de este tipo de reuniones? Muy buena tu pregunta, Patricia. No, esto no se toca en la Alianza del Pacífico, este es un tema bilateral. Yo lo que quiero reiterar es que ya hemos ejecutado el fallo de la AIA. O sea, digamos, tenemos una nueva frontera marítima, la frontera marítima está fijada. Se trabajó arduamente para llegar a esto de una forma muy rápida. Pocas veces en la historia, creo que es la única vez que esto se ha hecho con tanta rapidez. Eso significa un trabajo en conjunto, un esfuerzo muy grande para ejecutar el fallo de la AIA. Las coordenadas están trazadas. Además, lo que falta es enviarlas en realidad a Naciones Unidas para ya que esto quede, digamos, fijado definitivamente, que ya lo está. ¿Pero su visita al Congreso entonces es una información o es que el Congreso tiene que aprobar lo acordado por los dos ejecutivos? Lo que pasa, don Raúl, es lo siguiente. En el fallo, durante el proceso, nosotros que no somos firmantes de la Convemar, nos habíamos comprometido a que nuestra legislación fuera compatible, adecuada con la jurisprudencia internacional y con la legislación internacional. Eso es lo que nosotros hemos hecho, eso es lo que adijo además el fallo. Y eso es el compromiso que nosotros hemos adquirido durante el fallo. Usted sabe que la Corte Internacional es la institución más alta en materia jurídica de Naciones Unidas. Entonces, la legislación que se aplica es la legislación vigente en la materia. Y eso es lo que estamos haciendo, adecuando simplemente tal como nos hemos comprometido durante el fallo y como lo han hecho sucesivamente los distintos presidentes a adecuar nuestra legislación a la legislación internacional que corresponda. No hay ninguna exigencia de Chile, eso yo quiero aclararlo. Pero hay mucha discrepancia con Chile, que la hubo desde el inicio y que, claro, todo el mundo dijo, ese no es un tema que vamos a resolver ahora, que era el famoso triángulo terrestre. Que si bien es un pedazo chiquito, no importa cuán pequeño sea, puede generar un conflicto grande. El conflicto puede ser bastante mayor. Y ahí, por ejemplo, ya sabemos que el señor Talut siempre tiene una posición bastante extrema, pero está exigiendo al gobierno de Bachelet que envíe una nota de protesta, porque en el proyecto de ley de las líneas de base del Perú se señala, como debe ser, que ese triángulo terrestre es peruano. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? Se habló de parques neutrales y, sin embargo, sigue siendo como una pequeñísima bomba de tiempo. Ese no es un tema que nosotros hayamos visto ni que se haya visto en lo que es la controversia marítima. La controversia marítima versaba sobre otro tema. Nuestra frontera terrestre está fijada desde el año 1929. Y para nosotros eso es definitivo. Así es que las noticias periodísticas son eso, noticias periodísticas. Nosotros en el aspecto diplomático no tenemos nada. Y como lo he dicho... Pero si casi eso fuera declaración del presidente, de salida de la presidenta entrante, eso no fue un tema de noticias periodísticas. Chile salió a decir todo muy bien, pero el triángulo es nuestro. Desde el primer día, y no lo dijo la prensa, lo dijeron los gobernantes. Y nosotros dijimos que sobre eso no hay controversia. Bueno, nosotros estamos en cero. Nosotros decimos a ellos, dicen, ve, así empiezan los problemas. Pudiera ser que así empiezan los problemas. Pero yo lo que le puedo decir en este momento de junio donde estamos, es que esta frontera nosotros la tenemos fijada. Sobre esa frontera nosotros no tenemos problemas ni reconocemos ningún problema al respecto. Porque eso fue ya fijado en el tratado del 29 y... Finalmente llegó esa nota de protesta que pedían algunos de los congresistas chilenos que su cancillería nos envíe o quedó solamente un pedido. No hay ninguna nota de protesta. La declaración de Tarut, según el comercio, es que el gobierno de Chile enviará una nota de protesta al Perú por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para modificar las líneas de base de acuerdo a la delimitación marítima. Bueno, estamos bajo dos supuestos. Primero que hay un proyecto del Perú para que se apruebe en el Parlamento, en el Congreso. No sé si eso es así. Y lo segundo es que en realidad Tarut, ya sabemos que en general es un cabeza caliente, pero en este caso es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Bueno, es que en realidad sí hay, como ustedes saben, un proyecto de ley que se ha enviado al Congreso sobre la ley que adecua la ley de líneas de base, que lo único que busca esa ley es ajustar la norma de líneas de base a la nueva delimitación marítima, es la ley de líneas de base marítimas. Porque como ustedes ahora sabrán a raíz del fallo, nosotros tenemos dos fronteras con Chile. La marítima, que está en la prolongación del hito número uno sobre la línea de baja marea, que se midió conjuntamente con los chilenos y se ha fijado y ya está, pero no la tenemos en la ley. La ley anterior nuestra dice otra cosa. Y nuestra frontera terrestre, que es el punto concordia como lo ha sido siempre. Y eso es lo que dice el proyecto de ley que estamos nosotros enviando a ser discutido en el Congreso. Eso no debería exigir una nota de protesta en Chile, porque obviamente es una decisión soberana del Perú. No solamente eso, digamos, la frontera terrestre está fijada y el punto de concordia existe. Y eso es todo lo que se dice en el artículo segundo de este proyecto de ley que se envía al Congreso. Una última cuestión, Canciller, que no tiene en realidad ningún problema, en el sentido de que se está cumpliendo con las normas respectivas, en lo que se refiere a cambios de embajadores, a supresión de algunos políticos, de embajadores políticos por otros, en fin. Pero lo real es que, y me imagino que en algún momento le deben haber planteado esa preocupación, es que un país difícilmente puede darse el lujo de prescindir de sus embajadores, que son en el fondo gente que va adquiriendo experiencia con el tiempo, es decir, los años. Ahora resulta que si la jubilación es a los 60 años, dejemos de tener gente muy valiosa. Y de hecho, la demostración justamente de lo de la Haya nos dice que dos embajadores que son del retiro son los que han sido grandes estrellas. Así que veamos esto con calma, no digo que de inmediato, pero debiera existir, ¿no? ¿Piensa usted algún mecanismo por el cual podamos seguir contando con destacadísimas personalidades jurídicas y diplomáticas que están en su mejor momento y que desgraciadamente por una legislación ya no pueden cumplir tareas en la Cancillería? Qué bueno que me pregunte eso, don Raúl, porque así me permite aclarar algo que lo hemos ido aclarando. No hay absolutamente ninguna intención, ni la ha habido, ni se ha hablado, ni siquiera se ha... Es decir, no sé de dónde sale esa información. Bueno, son corrillos que siempre hay en política. Pero yo los desmiento, no se piensa ni se ha pensado en bajar la edad de 70 a 65, no hay ningún proyecto, no sé. Es decir, ¿cómo desmentir lo que no hay? Eso lo desmiento categóricamente, en primer lugar. En segundo lugar, los cambios que se han hecho son los cambios naturales. O sea, acá no se ha cesado ni mucho menos a nadie. Han cumplido su periodo largamente en el exterior y están siendo trasladados como toda la vida se ha hecho al Perú, porque ahora tienen que salir los nuevos embajadores a ocupar esos puestos. Usted sabe, mientras no regresen no pueden ir los nuevos. Eso es lo natural y lo normal, lo que siempre ha sucedido en Cancillería. Bueno, lo único que podría haber sido una decisión política es efectivamente el dar término a las funciones a tres funcionarios embajadores políticos designados por el presidente, pero eso es potestad del presidente. O sea, designar a los embajadores políticos es potestad del presidente. Y bueno, él ha decidido que ya han cumplido con su misión. Están, además, si ustedes ven, las resoluciones no tienen fecha. Las resoluciones supremas lo que ponen es término ya a la designación para tal país y luego por resolución ministerial se fija la fecha. ¿Por qué se hace esto? Porque hay una serie de trámites administrativos, o sea, la gente tiene que cerrar sus casas en lo personal y todo ese trámite administrativo toma alrededor de dos meses, ¿no? Entonces, sobre eso yo quiero decirle que es absolutamente normal, no hay nada. Y lo segundo que usted ha dicho a mí sí me parece muy importante. Hay mucha experiencia acumulada. Yo creo que eso tiene que ser aprovechado. En estos momentos, por ejemplo, designé al embajador Voto Bernales que está ya retirado. Él preside una comisión para ver desde el punto de vista de Cancillería todo el tema de las negociaciones para la COP20, tan importante que vamos a tener ahora en diciembre. Y así me parece a mí que aquellos embajadores que están, además, a estas alturas, 70 años, bueno, es la edad de retiro que existe actualmente desde hace mucho tiempo en Cancillería, pero que pueden ayudar muchísimo en muchos aspectos y yo creo que deben de ser tomados en consideración para, por ejemplo, este tipo de encargos u otros que se necesiten. Muy bien. Muchas gracias, Canciller, Doctora Edda Ríos, por haber estado con nosotros. Hoy día tiene usted una actividad importante también, recibir al Canciller de Marruecos, ¿no? Así es. Así que estaremos también atentos a este acontecimiento. Una actividad importante. Yo quiero agradecer la deferencia que ha tenido porque estamos celebrando los 50 años. 50 años. Los 50 años de relaciones con Marruecos y él ha venido a pasarla al Perú, así que es una deferencia muy grande. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8 y 33 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 Gracias.